¡Hola! Estoy manejando la nueva Toyota Avanza 2023. Que cambia totalmente de generación y tiene ahora un diseño exterior e interior mucho más atractivo, más interesante. Sigue siendo esta crossover, esta pequeña SUV con tres filas de asientos que te ofrece la capacidad de llevar a siete pasajeros. O si eres una persona que tienes negocio, pues te ofrece una muy buena área de carga para trasladar tu mercancía. Acompáñame a conocerla. Acompáñame a conocerla. Acompáñame a conocerla. Acompáñame a conocerla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.